No, ahora estamos subiendo, Fabi va a hacer sus primeros pasos con los esquíes Hace una hora y cuarto que salimos de la cabaña y Falu ya no puede más, no soporta el trámite No me gusta el esquí No le gusta, todavía no es que hoy no le gusta Porque si funciona de esta manera, no me gusta, es como la computación Estamos mal No va con mis tiempos Bueno, vamos a ver si encontramos nieve por arriba ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola, qué bien! ¡Muy sonreíste! ¡Muy sonreíste! ¡Muy sonreíste! ¡Muy sonreíste! ¡Muy Sonreíste! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.